Devocional Reflejemos a Jesús 10 de enero La imagen divina debe traslucirse Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Mateo capítulo 5 versículo 48 El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida Los que le siguen han de ser perfectos en la suya Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos Se hizo carne como somos carne Tuvo hambre y sed y sintió cansancio Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño Participó de la suerte del hombre Aunque era el inmaculado Hijo de Dios Era Dios en la carne Su carácter ha de ser el nuestro Cristo es la escalera que Jacob vio Cuya base descansaba en la tierra Y cuya cima llegaba a la puerta del cielo Hasta el mismo umbral de la gloria Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra Y le hubiese faltado un solo peldaño Habríamos estado perdidos Pero Cristo nos alcanza donde estamos Tomó nuestra naturaleza y venció A fin de que nosotros tomando su naturaleza Pudiésemos vencer Hecho en semejanza de carne de pecado Romanos capítulo 8 versículo 3 Vivió una vida sin pecado Ahora por su divinidad Echa manos del trono del cielo Mientras que por su humanidad Llega hasta nosotros Él nos invita a obtener por la fe en Él La gloria del carácter de Dios Por lo tanto Hemos de ser perfectos Como nuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Jesús Habría demostrado en qué consiste la justicia Y había señalado a Dios como su fuente Ahora encaró los deberes prácticos Al dar limosna Al orar Al ayunar Dijo Él No debe hacerse nada para atraer la atención O provocar alabanza Den con sinceridad Para beneficiar a los pobres que sufren Al orar Póngase el alma en comunión con Dios Al ayunar No anden con la cabeza inclinada Y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo El que más completamente se entrega a Dios Es el que le rendirá el servicio más aceptable Porque mediante la comunión con Dios Los hombres llegarán a colaborar con Él En cuanto a presentar su carácter a la humanidad El servicio prestado con sinceridad de corazón Tiene gran recompensa Tu Padre que ve en secreto Te recompensará en público Por la vida que vivimos Mediante la gracia de Cristo Se forma el carácter La belleza original empieza a ser restaurada en el alma Los atributos del carácter de Cristo Son impartidos Y la imagen del ser divino Empieza a resplandecer Los rostros de los hombres y las mujeres Que andan y trabajan con Dios Expresan la paz del cielo Están rodeados por la atmósfera celestial Para esas almas El reino de Dios empezó ya Tienen el gozo de Cristo El gozo de beneficiar a la humanidad Tienen la honra de ser aceptados Para servir al Maestro Se les ha confiado el cargo de hacer su obra En su nombre El deseado de todas las gentes Páginas 278 y 279 Dios te bendiga